Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando que en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Dentro y a continuación vamos a hablar de que hay Wanda Ash, una fantástica oportunidad y además muy fácil de conseguir unos boxers muy chulos de forma totalmente gratuita. En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí. Simplemente le vas a tener que dar donde pone pruébalo gratis. Y a continuación rellenar, pues el fórmula, bueno, tenemos que escoger cual queremos, vale, cualquiera de estos dos. Vamos a poner este, a mí siempre me gusta más esto, ponemos la talla que tengamos, le vamos a ir al diseño, cogemos este, vale, le damos al siguiente y tendremos que rellenar simplemente el nombre, apellido, email, contraseña, poner la dirección y luego registrar un método de pago. Nos dan la opción con Paypal o también la opción con tarjeta. En la tarjeta, vale, os van a pedir que, eh, os van a hacer un cargo de un euro, pero no os preocupéis porque os lo devuelven al momento, vale. Repito, el cargo en la tarjeta os lo devuelven al momento. Como digo, podéis utilizar Paypal o podéis utilizar también si queréis, eh, vuestra tarjeta. Una vez que lo hayáis hecho lo vais a recibir. Yo en este canal, vale, me siento que ya hace bastante tiempo que no subo, pero en el Instagram que tenemos por aquí, vale, de vez en cuando hemos recibido, hemos subido alguna vez que los hemos recibido. Vamos a ver si podemos ver alguno para que los veáis. Mira, aquí tenemos uno. Estos fueron bastante feos, la verdad. Estos que tenemos por aquí, y creo que no he subido alguna vez. He recibido mucho, mira, aquí tenemos otro, vale, que lo tenemos por aquí. Y no sé si tenemos alguno más. Mira, aquí tenemos otro. Este está un poquito más chulo. Vale, pues fijaos, yo he recibido tres, vale, pero como digo, pues están bastante bien. Hay que, que los veáis, que los he ido recibiendo. Todo gratis, vale, de vez en cuando me hago nuevamente y listo. Por lo tanto, está bastante bien. Aunque tengo que decir que yo antes los cogí así, con más dibujos, pero la verdad es que ahora me resultan más chulos, más bonitos, así, lisos, que son los que he estado cogiendo últimamente, y están muy bien. Como digo, luego es un servicio que tiene un coste de 10 euros al mes, pero que lo podéis cancelar sin ningún tipo de problema antes de que os llegue el primer bajo, ¿vale? Así que si queréis un boxeo gratis de una manera muy fácil, pues oye, hacerlo, que merecen bastante la pena. Nada más que añadir, la verdad, si te surge cualquier problema, cualquier duda, lo que sea, pues comentar en la descripción del vídeo, yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.